Yo creo que... Caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús llamó. Por Galilea Él pasó, a enfermos Él tocó y los salvó. Poderoso es mi Señor, Cristo el sanador, Él nunca cambiará. El mismo Dios de ayer es todo poder, Él me sanará. Salirá el Cristo, yo encontré. Señor Jesucristo, nuestro amor, oh Jesús. Tus caras, el mar real, bendito beso, mi Señor, gracias por Dios. El Espíritu de Dios sobre mí está, ungiéndome. Quebrantado levantar, aun contigo libertad de su prisión. Enlutados consolar, con lágrimas secar, con el amor del Dios. Con costo todos hoy pueden alabar, en nombre del Señor. Salirá el Cristo, yo he morido. Solo Jesucristo, yo he morido. Solo Jesucristo, me restaurará. Porreso, mi Señor, gracias a Dios. Yo he morido. Por eso, mi Señor, gracias yo te vou. En el oído izquierdo, 50% perdido. En el oído izquierdo, 50% perdido. En el oído izquierdo, 50% perdido. Sí, tenía como el 50%, tal vez más que en oídas, pero cuando usted dijo que pusiera la mano, que me enfermeé, ¿dónde fue esto? Sí, cuando usted dijo que le pusiera la mano, que tenía la enfermedad, yo sentí como algo que se ve que se abrió de los del oído, y eso me provocaba vértigo también. Yo incluso me quedaría nauseando por el problema en mi ear. Gracias por la anointing. Yo le doy a la bendición, Dios. Gracias. ¿Cuánto hace que tenía el problema en el oído? ¿Cuánto hace que tenía el problema en el oído? 5 años Nunca más, hermano Sí, dame un fuerte aplauso, señor Eso es una gran anonía, hermano Eso es una gran anonía Yo puedo verlo todo sobre ella 7 años 7 años de artritis No podía ni levantar las manos Yo no podía orar mucho rato con los brazos levantados Porque me dolía los brazos Tenía que bajarlos porque no soportaba el dolor Y ayer orando en la madrugada El señor me dijo que no tenía yo la medida de lo que era Él iba a ser hoy Y yo venía con la fe de que el señor me iba a sanar Y ahora cuando... Esa es la gloria Esa es la gloria Esa es la gloria La gloria está en ustedes Cuando Orteo dijo que estaba sanando artritis Este, yo sentí el fuego y me sentí el fuego En el nombre del Señor Hay gloria en este lugar Hay gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ves la poder de Dios tan grande en su pueblo aquí? Viene el poder de Dios ¡Qué grandioso sobre esta gente! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lohh ¿Qué? ¿Qué sucedió aquí? ¡Aleluya! ¡Buen ñ conun año y medio de floticada! Cuando dijiste que alguien estaba siendo curado, yo sabía que era yo. ¿Y qué sentiste? Yo sentí que el chill come all over mi cuerpo y en mis manos. ¿Quién eres? ¿Y vos quién sos? ¿Quién sos, hermana? Soy su hermana. Yo también, mi cabello, mi cuero cabelludo. I had problems in my hair. My hair would fall. ¿Y qué pasó? ¿Qué sentiste? Yo sé que era yo quien estaba sanando y también mi crecimiento. I know that God, God was touching. That God was able to grow because I have not grown fully as I should have. Show your hands with your sister. Tomate la mano de tu hermana. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Touch. What happened to the little boy? Look like this. The little boy is crying. La criatura está llorando. Ojalá ustedes pudiesen ver. I wish you could see the little boy. Ojalá pudiesen ver a este niño llorando. Llorando en la plataforma así. Llorando en la plataforma así. ¿Qué pasaba? Desde nacimiento. He had such hearing loss. He had to wear these hearing aids. Tenía tanto pérdida de audición que tenía que usar esos audífonos. He could not hear anything without these hearing aids. No podía oír nada sin esos audífonos. So now his ears have popped open and he can hear. Y ahora se abrieron y puede oír. Which, which ear? What? Which, which ear was that? Both. Ambos oídos. Yes. I'm holding two hearing aids. Tengo los... Tengo los... Tengo los... Tengo los... Tengo los... Tengo los... Tengo los...